Personal, conexión total. Hola. ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? Si me estás llamando vos, ¿cómo quién habla? ¿Cómo? Me están llamando, como me preguntás quién habla. No, no me lo he equivocado, no. Me están llamando, atiendo, me preguntás quién habla. ¡No, le cortó! ¡Le cortó! ¡El trago le cortó! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 amigo! ¡No, no sé qué tengo que hacer! ¡Hablar el trago!